Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo don mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás La, 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 la... No sé si te das cuenta con la estúpida que está perdiendo más Él me mintió, él me dijo que él me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su humanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro bondado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentira, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño querría Él me mintió, él me dijo que él me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas, las fuerzas tarifas que me estremecían Sonido, tú que estás en los cielos Mi cara es tan bueno Que no quede huella mi piel Y sin amor Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Ah, 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 ah Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo En mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero, cómo te quiero Ese aplauso para los músicos Que hacen el favor de acompañarnos Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor si no me amas Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo En mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Ojos azules, cómo es el cielo En mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Amanda Miguel Amanda Miguel Gracias Amanda por estar con todos nosotros Por alegrarnos la vida Felicidades Con tu presencia, con tu voz Leo, felicidades, muchas felicidades Muchas felicidades Gracias, gracias a todos Gracias, gracias a todos Hubo una vez un país de miel Con tejados color vermelón Donde yo era reina y él era el rey En un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente Vengo a vermelón Y el aire de cuentos de amor Como luego aquella tormenta cruel Que el castillo del aire cayó Al almo de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y rellena un monstruo De piedra En el corazón De piedra Pagó por mi amor Con piedras Cambió mi ilusión Con piedras Una vez ese ingenuo fiel Que este cuento creyó realidad No pague tan caro Mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos En el aire Ni reyes Que lastiman Sin piedad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Reyen un monstruo De piedras En el corazón Son de tierra, su amor siempre fue perdida, castillos que hoy ruinas. Son de tierra, su amor siempre fue perdida, castillos que hoy ruinas. Son de tierra, su amor siempre fue perdida, castillos que hoy ruinas. Son de tierra, su amor siempre fue perdida, castillos que hoy ruinas. Son de tierra, su amor siempre fue perdida, castillos que hoy ruinas. Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una ama de casa y nada más Con la diferencia de él siempre y él jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas ¡Abra! Detrás de mi ventana veo pasar la mañana En la espera de la noche me destapo el escote Para que éste reprovoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcanadas de este ingrato Con su vino Detrás de mi ventana se te va la vida Contigo pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un tapa, una silla, una cinta y taza Y que tú ni te enteres de que eso te pasa ¡Vámonos! 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 Detrás de mi ventana veo pasar la mañana en la espera de la noche Y me destapo mi escote para que éste te provoque tu fallida ansiedad ¡Vámonos! Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcanadas de este ingrato Con su vino Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo pero sola 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 ¡Vámonos! Amigos, amigas, señoras y señores ¡Je, je, je! ¡Si, je, je! ¡Divina! Todo eres capaz de darme todo si me lo pidieras, guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo, nada, esta vez nada, ni nadie va a impedir que seas, para mi el mas grande amor sobre la tierra, lo mas importante, llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo, sabes, quisiera ser como nave y remontar el vuelo, para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así, así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me falta tu amor, así como hoy, que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas, es volcán de pasión, así como hoy, que me siento tan tuya, que me siento tan bella, que me siento mujer todo, soy capaz de darlo todo si me lo pidieras, guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo, nada, esta vez nada, ni nadie va a impedir que seas, para mi el mas grande amor sobre la tierra, lo mas importante, llevo, llevo como talismán nuestra fotografía, que en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo, sabes, quisiera ser como nave y remontar el vuelo, para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así, así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me falta tu amor, así como hoy, que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas, es volcán de pasión, así como hoy, que me siento tan tuya, que me siento tan bella, que me siento mujer ... ... ... ... Yo siempre tu mujer Yo siempre tu mujer Por volverme a ver Si mi tiempo dirá Que la lluvia es la ciencia Y el dolor de mirar Solo con el café Que la lluvia no se puede Por volverme a ver Mi buen corazón Yo quiero saber Por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te he hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre el dolor Me matas en cada amor Siempre Que papitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Y dime Corazón Corazón Si te quieren cada vez Por qué te entreñas Penas Si siempre penas Si siempre penas Encontré el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Creo Corazón Que es mejor Para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir No me hagas decir Que sí Si quiero decir Que no Corazón ¡Oh, no! Oh, no! Oh, 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 oh Gracias por darme este corazón Que hoy está roto, pero sigue latiendo Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas, siempre penas Encontré el amor y su amargo sabor Aún me desvejo Creo Corazón Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor Ayúdame por favor Más de una costumbre Yo quería Conocer cada repliegue de tu ser Recorrerte Más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches En tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces En tu muro de silencio me estrellé Porque nunca Le tomaste la molestia de entender Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino Se llega a ti? Y qué nuevo idioma Puedo inventarte Para que un día Me quieras oír Muchas veces He intentado hacerme fuerte Y olvidarte Me da rabia Porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo Como un tícar me dejo manejar Y todavía Yo me pregunto Porque el camino Porque el camino Se llega a ti Tengo muriendo Tengo muriendo Muertes Quiero ir Quiero ir Que pena Vamos a esperar En tus brazos bien acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez quita de tu voz esa duda atroz no tienes por qué dudas tú que el mar deje de llevar en su alma la sal mírame al hablar yo nunca te mentí besan otra vez que no es infiel mi piel no escuches jamás mentiras la gente que habla se olvida se va por ahí dejándote a ti con soña y veneno soy tuyo nombre mi vida el beso del mar respira no quiero otro amor si yo con tu amor de amores me lleno déjame reír mi celoso amor no llores por mí que para ser infiel necesito yo volver a nacer pregúntame a mí qué es lo que hice ayer nunca te mentí tampoco hoy lo haré no escuches jamás mentiras la gente que habla se olvida se va por ahí dejándote a ti con soña y veneno no escuches jamás mentiras la gente que va por ahí no escuches jamás mentiras la gente que habla se olvida No es por ser fiel, es porque no puedo Tú viviste en mis brazos, el momento perfecto que da vida a la vida Un instante sagrado que es más fuerte que el tiempo y que mil despedidas no pueden borrar Y si un día el destino nos llevó por caminos que tal vez no se encuentren jamás A pesar del adiós te hace falta mi amor y por eso no vas a olvidar No me vas a olvidar, no vas a olvidar Si el recuerdo y el aire olvidar duele más Me recordarás y me llamarás en las noches tan largas de la soledad No me vas a olvidar, no vas a olvidar Pues solo conmigo podías volar, siempre en tu mente estoy Al hacer el amor, ¿cómo crees que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar Yo sé que muchas veces tú lamentas el precio que pagaste por tu libertad Que cada nuevo amor te recuerda mi amor y que nunca pudiste olvidar No, no, no me vas a olvidar No me vas a olvidar porque nunca nadie supo amarte igual No podrás olvidar la entrega total Hasta allá del miedo y del que dirán No podrás olvidar que amarnos nomás era suficiente Y era tan real para ti el amor Serás siempre mi amor, ¿cómo crees que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar No, 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 no Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo don mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más, tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los ojos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su humanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro bondado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentira y todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentira y todo era mentira Los besos, las rosas, las fuerzas, tarifas que me estremecían Solo tú que estás en los cielos Mi cara es tan bueno Que no quede huella mi piel Y mi amor Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules como es el cielo En mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Por alegrarnos la vida Por alegrarnos la vida Con tu presencia, con tu voz Leo, felicidades, muchas felicidades Gracias, gracias a todos 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 Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te he sido De ser una ama de casa y nada más Con la diferencia de él siempre y él jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas ¡Abra! Detrás de mi ventana veo pasar la mañana En la espera de la noche me destapo el escote Para que esta red provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlando se acarga a ganas de este ingrato Con su vino Detrás de mi ventana Se le va la vida Contigo corazón Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se planche y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un tapa, una silla, una cinta y taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa ¡Vámonos! 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 Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! el destino disfrazada de asesino burlándose a dar cagada de este intrato concubino detrás de mi ventana se me va la vida contigo pero sola 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 amada miguel señoras y señores jajajaj jajaj divina jajajaj 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 para mi el mas grande amor sobre la tierra lo mas importante te llevo llevo como un talismán nuestra fotografía en las horas muertas que el amor castiga eres mi consuelo sabes quisiera ser como un ave y remontar el vuelo para estar contigo cada vez que vuelvo como a sentirme así así como hoy que la luna me mira que me sobra la vida que me falta tu amor así como hoy que no tengo cadenas que la sangre en mis venas es volcán de pasión así como que me siento tan tuya que me siento tan bella que me siento mujer todo soy capaz de darlo todo si me lo pidieras guardaría mis almas por seguir tu huella por estar contigo nada esta vez nada y nadie va a impedir que seas para mi el mas grande amor sobre la tierra lo mas importante llevo llevo como un talismán nuestra fotografía y en las horas muertas que el amor castiga eres mi consuelo sabes quisiera ser como un ave y remontar el vuelo para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así 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 como hoy que la luna me pida que me sobra la vida que me falta tu amor así como hoy que no tengo cadenas que la sangre en mis venas es volcán de pasión así así como hoy que me siento tan tuya que me siento tan bella que me siento que me siento que me siento tan bella 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 ¡Suscríbete al canal! No quiero saber por qué te vuelves a enamorar Si siempre te he hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre, qué papitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Y dime, corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entrenas? Penas Si siempre penas Encontré el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Yo creo Corazón Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Corazón Corazón Gracias Gracias por darme este corazón Que hoy está roto Me sigue lateando Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Dime Corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré Encontré el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor Todo Soy capaz de darme todo Si me lo pidieras Guardaría mis alas Por seguir tu huella Por estar contigo Nada Esta vez nada Ni nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor Sobre la tierra Lo más importante Te llevo 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 como un talismán Nuestra fotografía En las horas muertas Que el amor castiga Eres mi consuelo Eres mi consuelo Que me falta tu amor Y me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que me siento Que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Todo Todo Soy capaz de darme todo Si me lo pidieras Guardaría mis alas Por seguir tu huella Por estar contigo Nada Esta vez nada Ni nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor Sobre la tierra Lo más importante Te llevo Llevo como un talismán Nuestra fotografía Y en las horas muertas Que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes Quisiera ser como un ave Y remontar el vuelo Para estar contigo Cada vez que vuelvo A sentirme así Así como hoy Que la luna me pida Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que me siento Tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Porque yo Siendo tu mujer Que me siento tan bella 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 ¿Todo esto no me siento tan bella ¡Suscríbete al canal!